y hoy en día ya existe el reminvi digital el yuan digital o sea ya están haciendo pruebas gobierno con lana virtual como una criptomoneda pero el gobierno eso viene a cambiar todo se viene a cambiar ese méxico dijo que en 20 años no vamos a tener ni el peso digital sube ya están haciéndolo hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes ya sabes que aquí desayunamos comemos cenamos comercio electrónico y hoy hoy traigo un invitado porque el público lo pidió mucha raza me pregunta oye que cómo le hago para traerme cosas de china seguramente es un pedo no me da miedo no sé ni por dónde empezar pues hoy les traje nada más y nada menos que al mister china preneur cómo estás compadre oye muchísimas gracias por la invitación estoy muy contento de poder platicar contigo ya es que me nos encanta hablar de negocios y cuando se trata de ecommerce y de china o hacemos esto puede ser una práctica de horas no agujeras limitación no 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 al contrario gracias gracias por por darte el tiempo aquí de compartir un poquito de lo que de lo que has aprendido a lo largo de estos años y cuántos años tienes jalando con china a 20 10 viviendo allá a la madre sí y 15 trabajando con los chinos se me enteres con horas y ahora sí algo se me tuvo que haber pegado no no manches y hablas mandarín fluido es muy bien lo muy bien y es una vez hoy es una ventaja muy buena porque estás hablando con los chinos y de repente entre ellos se hablan y siempre hablan de ti está bien raro pero siempre hablan de ti y siempre estás escuchando lo que estás diciendo pero yo siempre se hablan en inglés entonces nada más estoy escuchando lo que van diciendo y de repente les aviento unas palabrillas y se sacan de onda y así hablas chino y qué o sea qué dicen qué dicen así de que no este vato que es bien curioso pero siempre hablan cuando estás en una negociación de business con una mesa de business siempre hablan de lana y de precios y siempre preguntan de dónde vienes o a ver si te puedes subir más el precio siempre nunca les pasa por la mente que puedes hablar chino entonces se vuelve se vuelve interesante cuando vas en el metro en otros lados siempre dicen mira si nos dicen la guay son dicen que venimos de fuera ya te dicen la guay y luego te dicen nariz grande te dicen que es nariz alta específicamente literalmente se llama nariz alta o te dicen mira mira ese o te dicen estás bien guapo y yo bueno es que con un poco si estás bien feo en tu país pero ya para para los chinos eres guapo entonces entonces pues es chistoso sobre todo por la pinche barba tupida no porque allá así no se les da oye no 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 tienen ni un pelo oye compadre y por qué o sea por qué se te prendió el foco de me voy a china voy a ver qué onda con china cómo cómo empezó ese viaje fíjate que yo yo estoy de comercio internacional y desde que estaba en carrera una vez llevo una clase de comercialización y nos platicaba una historia de un chavo joven que se fue a Asia de hecho creo que la plática era entre tailandia y china se trajo productos de allá los vendió en el oxxo y se volvió millonario pero lo que yo nunca entendí y lo he hecho varias veces los que iban a necesitar lana para comprar algo en china ahora como que no te pasa es eres tan inocente que no sabes que tienes que traer lana claro y lo que y dije sabes que tengo que de alguna forma llegar a ver qué onda con los chinos y en la carrera había aplicado y me habían aceptado en una universidad en tailandia y me hubiera un año y por cuestiones del destino pues no me puedo ir y me quedé con ese no me pude ir porque te acuerdas de la gripe aviaria sí o sea de cuenta que me cancelan el intercambio me voy a otro me voy a Alemania y dos años y un año después o sea de cuenta que me surge una oportunidad de irme a China tenía muchas ganas de irme y le decía a los maestros oye si te sale o cuando sale y que me puede ir avísame y una maestra me habló y me dice oye Raúl hay una oportunidad de practicante y dije vámonos y muy curioso porque me entrevistaron y me dijeron hoy en dos semanas te queremos aquí me mandaron el día siguiente el avión el boleto de avión pues a sacar visas a mover todo y pues me fui a China y ya me quedé desde el 2005 hasta el 2015 me interesaba mucho China porque todo lo que veías era chino entonces tú decías oye a ver nosotros a mí me encantan los negocios y nos gusta estar viendo siempre qué comprar y qué vender entonces yo decía pues no hay nada como ir a China a la fábrica del mundo entonces me voy para allá y pues fíjate que me pasó algo como de ensueño porque a los tres meses veo una oportunidad agarro mi primer cliente y empiezo yo a comercializar que era un cliente muy bueno porque tenía muchos negocios en Guatemala desde carritos de control remoto tenía maquinitos de videojuegos tenía tenía vendía pantalones camisas vendía como unas 10 20 20 cosas entonces me permitía eso estar visitando fábricas y aprendiendo el proceso de producción eso está muy padre yo creo que el mejor aprendizaje que tienes es visitar una fábrica en China porque empiezas a entender cómo piensan ellos uno es bien importante y cómo le hacen acuérdate que esta raza llegan gente a Alemania de Francia de todo el mundo a verlos y quieren que les fabriquen sus productos entonces esta gente pues llega uno a Nigeria y ya saben que le tienen que dar a lo mejor quieren algo muy barato o de la India y quieren algo un poquito menos grueso no sé imagínate que hablemos de un case de celular que a veces los restos iguales pero en realidad no son iguales le pusieron menos plástico y tienen de un dólar y lo tienen de 3 dólares porque son muy gruesos para el mercado americano entonces cada visita se vuelve como ahora sí digo una maestría o sea vas viendo cómo se produce el producto cuáles son los diferenciadores que existen en cuestión de precio y cómo puedes optimizar o cómo puedes darle más valor a un producto entonces pues me tocó de ese primer cliente y después empecé a contactar a otros clientes en línea y empecé a bien curioso porque los primeros dos años trabajé puros clientes extranjeros, nadie de México o sea eran puros clientes españoles, de Argentina, de otros países entonces como que primero ataqué muchos, muchos, muchas industrias hasta que después ya empecé a captar clientes mexicanos órale güey oye qué interesante y definitivamente estoy de acuerdo contigo que no hay mejor manera de meter las manos en la masa si a eso te vas a dedicar yo en lo personal no he tenido la oportunidad de ir a China no he tenido tampoco la necesidad justamente este año iba a ir pero iba a ir nada más a comer a ver, a ver, me encanta, me encanta la comida asiática güey y nada más iba a ir por hobby mis productos hasta el día de hoy no han dependido tanto de China algunos empaques sí los traemos de allá o sea nos los fabrican allá pero así como que, o sea no ha sido algo todavía elemental pero está bien interesante ir a ver lo que están haciendo nada que acabas vendiéndoles tú productos ahí exactamente sí, la neta sí, o sea sí quiero ir así plan con maña también a ver qué se me pega a ver cómo está el asunto pero te digo no, no ha sido o sea no, todavía no ha sido por necesidad en mi caso sin embargo tengo yo creo que ya voy para los 10 años trayéndome cosas de China güey o sea desde empaque o sea algunos ahí elementitos que necesitan los productos y para mí ya se me hace algo pues relativamente normal ¿no? ahora cuando la banda me pregunta güey oye güey pero es que cómo le hago o sea cómo le hago para conseguir productos en China yo creo que me tachan de mamón porque mi respuesta es pues cabrón buscólo en Google güey o sea y no es de mamón así le hice yo ¿no? o sea así le hice yo empecé por Google a veces acabé en Alibaba a veces mandar chingos de correos güey ya sabes que allá la raza tiene su nombre occidental ¿no? Nancy y ¿qué onda Nancy? ¿cómo estás? ¿no? oye y esos son los nombres decentes de repente encuentras a Drácula y a Frank Staines ah güey ah güey sí güey la raza que así se llama de que Liu Skywalker y tú todos tienen su nombre occidental ¿no? y este y esa es una gran ventaja ya hasta hay banda que hablan español supongo que tienen departamentos ahí de como tú dices ¿no? hacen negocios con todo el mundo pues han de tener ahí agentes de soporte o de ventas en varios idiomas pero bueno el punto es este güey sí me pregunta mucha banda y entonces me gustaría que tú si les dieras una mejor respuesta que las que que la que yo les puedo dar que la mía es muy mamona que es de que búscalo en Google antes de hacer tu comercial porque el comercial viene güey yo aquí este episodio no es un comercial es eh les vamos a les vamos a a contar que ya hay una manera mucho más sencilla eh de conseguir productos eh para que puedas comercializar en tu propia tienda en línea pero eso lo vamos a guardar la cerecita del pastel ¿te parece? ahorita imagínate que yo güey quiero eh quiero empezar a a vender en línea en mi propia tienda con Shopify y y no sé por dónde empezar güey a traerme productos de China ¿cómo le hago güey? ¿por dónde empiezo cabrón? a ver yo soy igual que tú ok y el estar yo no busco por Google yo busco directamente en Alibaba principalmente porque es la plataforma que ha captado a más fabricantes a más comercializadores es la más exitosa es la que cada vez ha agregado cosas para generar esa confianza entre los consumidores occidentales y los chinos de que hacen verificaciones te hacen se tienen formas de pago seguro entonces yo creo que Alibaba es un sitio donde puede revisar no todo está en Alibaba hay mucho comercializador pero yo creo que es un buen punto de entrada o sea hay dos yo lo que veo lo que lo que veo Pancho es que hay dos tipos de emprendedor ¿no? el emprendedor que dice oye tengo lana para ir a China y quiero desarrollar algo muy específico oye quiero desarrollar una línea de muebles quiero desarrollar una línea de audífonos es algo muy especial tengo dinero yo siempre les digo vete a China ¿por qué? porque visitas a 10 empresas que buscaste por Alibaba y no hay nada como ir a verlos visitarlos ver que son fabricantes ver a quién le maquilan porque hasta eso vas a la fábrica y ves el producto que le maquilan a José o que le pues te empieza a generar mucha confianza ¿no? y por otro lado yo no tengo dinero empecé mi Shopify quiero empezar a meter cosas de China yo te diría Stanley Babá también hay otras hay otras dos páginas importantes que es Made in China que no mucha gente la conoce pero es buena y Global Source son estas tres páginas las que han ido impactando y la gente que se mete a Global Source o Made in China ha sido la gente que no puede pagar los 5 mil dólares solo quiere pagar los 5 o 10 mil dólares que les cobran a Alibaba por anunciarse porque esa es una de las fuentes importantes de ingreso a Alibaba que te cobran 5 o 10 mil dólares para que te anuncies y que la gente que esté buscando o sea ahora sí te pueda detectar aquí lo importante en Alibaba es saber utilizar la plataforma es muy sencillo y utilizar los filtros eso es lo que te quería preguntar güey o sea en qué te fijas cuándo sí cuándo no directo contactas o sea cómo cómo le haces bien lo que yo normal o sea sí le dedico tiempo cuando es algo que sea de mi interés en realidad y lo que hago es empiezo a darme cuenta primero pongo filtros de oye que sea verificado y que acepte trade que le llaman trade payments ¿no? que por Alibrade porque ya sé que de cierta forma tengo un seguro aunque sé que me van a cobrar una comisión pero el hecho de que te acepten eso quiere decir que el chino está dispuesto a enviarte producto como un Paypal y si no me llega bien pues te regresan el dinero o la puedes reclamar entonces yo yo sí sí busco esas dos cosas porque de ahí en cuenta que me baja la búsqueda si me salieron 5 mil proveedores me baja a 150 vale entonces te baja mucho a veces también muchos proveedores se repiten porque le vas poniendo y en cuenta que hacen post ponen y ponen anuncian muchos productos y es el mismo proveedor pero 100 veces pero si te baja mucho el hecho de que pongas esas dos cosas una que te contesten rápido es importante y ahí te ponen el Ibaba oye cuántas transacciones ha hecho el último el último mes te pone 50 mil dólares pues te empiezas a generar algo de confianza que ya hayan hecho operaciones ¿no? y transacciones y luego empiezas a ver oye si responden tienen más del 85% de respuesta quiere decir que si responden y si te van a atender es una especie de raza que no te atiende ¿verdad? que estás ahí mandándoles mensajes y luego ya empiezas tú a meterte a las páginas fíjate que algo que la gente no hace y me da mucho la curiosidad con los jóvenes es que no se meten a ver el producto que anuncian en Alibaba y en la página web que tiene en muchos casos es muy diferente entonces tú llegas imagínate que ves que tiene no sé que vende relojes y de repente vende su página de internet y vende termos entonces te empiezas eso a mí por ejemplo es una red flag ¿no? y vos sabes que o no si está vendiendo pues se dedica a relojes o a termos no a todo o se dedica a todo y es su comercializador exactamente probablemente es un revendedor ¿no? y está bien si entiendes el riesgo y estás dispuesto a correr porque hay riesgos que tú puedes ir midiendo si ya dices bueno pues si es comercializador pero me da muy buen precio oye me da me puede dar opciones de poder comprar 5 o 10 productos de diferentes modelos de diferentes categorías y es lo que ando buscando para mi tienda está perfecto ¿verdad? porque ya tienes de cierta forma pues también el Alipay o sea la protección como Paypal o Alipay entonces a veces lo importante es saber que es comercializador y que si tienes una bronca o sea muchas veces no responden ellos me ha tocado mil veces donde no responden y es porque no trabaja directamente con el fabricante entonces yo siempre recomiendo trabajar con fabricantes que se metan a las páginas que hablen que le dediquen tiempo y hay que entender que los chinos son vendedores sociales y son cazadores o sea son cazadores Pancho de cuenta que un chino tú lo conectas y ya te empieza a mandar whatsapps ¿qué onda Pancho? ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? te empiezan a llevar a que confiesen ellos al final del día estamos en un negocio de confianza ¿por qué la gente confía en Pancho? pues porque tiene referencias porque lo comparte información entonces en este negocio los chinos saben que algún día vas a caer así lo pienso yo siempre siempre saben y dicen no te manzanean te manzanean así como el término manzaneo para los que no saben es un término que se utiliza cuando la raza que le gusta la cacería de venado pues durante todo el año les tiran maíz y les tiran manzanas o maíz con olor a manzana en diferentes lugares así en ranchos para que cuando se dé la época de cacería pues les vuelvan a tirar y entonces el venado ya sabe que ahí hay y pues ahí se lo echan entonces de ahí sale el manzaneo entonces te manzanean así un buen rato hasta que sopas o qué no y de repente a lo mejor en un año vas a decir tú ahorita no compras mucho en China pero después de un año vas a querer sacar no sé tu línea de gorras entonces el chino y el chino que primero se te viene a la mente es el que se te posicionó o sea el que se posicionó contigo entonces tú ya llegas y le dices hey no sé Charlie qué onda qué producto traes oye ando buscando las gorras yo te ayudo entonces tú dices bueno ya confío en él aunque no lo conozcas porque estuvo generando esa confianza a través del tiempo y así es como han ido construyendo es algo que tenemos que aprender a los mexicanos porque nosotros es casi casi a las empresas y te atienden con las patas si nosotros fuéramos igual así muy muy a veces piensa la gente que están azorriados los chinos son muy agachados muy agachados en realidad no son más listos que tú pues están diciendo oye que te ayudo y siempre están al servicio y son súper buenos host te atienden de maravilla vas a China ojalá podamos ir vamos juntos grabamos un documental hacemos un documental y vas a ver cómo vamos a llegar a las fábricas y van a decir bienvenido Raúl Maldonado y Pancho Mendiola y llegas y te tienen ahí una cerveza y una coca y vas a hacer platillos y platillos de comidas o sea es un festín que les cuesta una lana vamos ¿cuándo? oye pero les cuesta es increíble porque nada más porque la gente no sabe pero les cuestan 300 dólares estas comidas y con el simple hecho de que de atenderte o sea si fuéramos más así nosotros creo que podríamos captar miles de clientes americanos de otros países nosotros tenemos la mala costumbre de andar de andar al día ¿no? así como hoy o sea hoy necesito cerrar la pinche venta y si tú si tú me das un indicio que no va a ser hoy next cabrón y te mando el chorizo y busco a la siguiente persona no o sea nos cuesta mucho jugar este juego de largo plazo y está cabrón porque la neta en el comercio electrónico así es o sea es un juego a largo plazo o sea es manzanear 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 hasta que eventualmente logras convencer hay que dar dar valor y sí definitivamente tenemos mucho que aprender de eso pero fíjate es en el comercio electrónico como ellos lo llevan porque primero te captan online claro y luego se vuelve offline pero de entrada estás agarrando la confianza y nosotros no somos así o sea si yo creo que hay que ponerle mucha atención todos los países de Latinoamérica hay que ponernos las pilas en ese servicio al cliente o de perdido entender que ese lead aunque te cueste atenderlo creo que podría valer la pena sí eventualmente o se puede convertir en un cliente o se puede convertir en una referencia o sea que esa persona aunque no te compró directamente te refiera de que no yo conozco a uno yo conozco al Charlie ahí te va mi contacto el Charlie velo con Charlie entonces ya te vas recomendando y perderle el miedo yo creo que también otra cosa interesante es perderle el miedo a la competencia porque en México les tenemos miedo de que no Pancho vende este novio y entonces dicen y los chinos es más te llevan a casa de Pancho y luego te llevan a casa de Raúl y luego a casa de Toño te van llevando a la competencia están seguros de que la libre va a caer en algún lado y te atienden así eso es bien chistoso o sea así le dedican su lana y su tiempo para llevarte a la competencia hombre aquí llega un americano y te dice que va a ir a tu competencia y hasta te enojas sí sí de acuerdo ¿verdad? no pues sí definitivamente es un juego es un juego a largo plazo y yo creo que para mí esa es la mejor estrategia no hay no hay de otra y digo por algo se convirtieron en la fábrica del mundo y por algo es la economía aunque les duela a muchos es la economía más importante ya del mundo yo creo que viene con todo viene una revolución ya lo he dicho varias veces de marcas chinas se viene para al comercio electrónico aguas o sea viene se va a poner interesante todos los que fabricamos productos en China los chinos van a empezar a producir también lo que lo que ha pasado ¿te sabes la historia de Dell o no? ¿de qué perdón? de Dell de Michael Dell ah de Dell de Dell de las computadoras Dell ¿te lo sabes o no? sí sí porque si sabías que empezó empezó fabricando allá sí en Taiwán pero solo los teclados ok eso si no sabía entonces empezó solo los teclados y los chinitos le decían oye ya podemos hacer el carcarón y decían ah ok dale y luego le decían oye ya podemos hacer también tarjetas de memoria él las armaba en Estados Unidos y poco a poco esa empresa taiwanesa fue haciéndole componentes y componentes y botones y empezó a hacerle hasta aquí un punto donde era muy buena la relación que tenía Michael Ler o la empresa con los chinos y con los asiáticos los taiwaneses que les empezó a hacer todas las computadoras pero para ese momento el taiwanés ya podía sacar su marca propia y es lo que hizo claro entonces creó ASUS 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 era la fábrica de Dell o sea ASUS es Dell sí porque Dell o sea yo yo tengo yo la historia que yo me sé de Dell es de las fue de las primeras empresas que utilizó el el modelo de tipo outsourcing y se enfocaron mucho en servicio innovación diseño y cosas así pero ese pedo de ASUS no me la sabía y sí tiene todo el sentido porque entonces ya están surgiendo una revolución de marcas chinas los chinos ya se dijeron no había en el 2010 pasa un factor bien interesante bueno yo creo que en China hay dos factores interesantes que fueron pasando en lo que en lo que yo viví estando allá 2008 las olimpiadas cambia una China un poco más educada o sea una China donde insistieron mucho en que tenían que meter primero que nada no estar la gente en pijamas no estar escopiendo como que venían las olimpiadas y eso les preocupaba mucho al gobierno como los fueran a ver ellos le llaman cara a como te percibe cualquier persona entonces tienes que tener siempre buena cara hacia la percepción que te tiene cualquier persona entonces le metieron campañas de oye no andes en pijama los viejitos siempre andan en pijamas en las mañanas oye no no estés escupiendo oye lávate las manos mucha educación le metieron al gobierno y por otro lado también a las fábricas con el tema de la contaminación estaba muy muy penado a nivel mundial empezaron a a exigirles sabes que necesitas apagarla en el durante el día no te toco no puedes operar nada más en la noche y empezaron a variar o a restringir las horas de operación con la intención de bajar la contaminación y lo lograron en las olimpiadas cámbiase esa esa apertura yo creo que de una china diferente se metieron muchísimo dinero a que las calles la infraestructura se fuera mira me acuerdo el espectáculo estuvo espectacular literal oye y le metieron trenes y le metieron o sea se volvió otra china en el 2010 pasa también un problema muy grande porque derivado de la crisis mundial se da cuenta que la raza deja de comprar en China pero se ve el efecto hasta el 2010 curiosamente o sea en el 2007 les pega pero la gente ya tenía pedidos programados y en 2009 2010 separa las ventas internacionales y lo que empieza a pasar es que los chinos empiezan a decir oye si seguimos así o no vamos a sobrevivir y cambiaron sus ventas al mercado doméstico y se fue generando un mercado doméstico muy fuerte donde los chinos ya dejaban de ser tan pobres como antes entonces se da cuenta que ya tenían lana entonces empezaron a hacer productos para el mercado chino creando marcas chinas y productos maquilados para los extranjeros entonces cuando pasa eso el 50% muchas fábricas pasaron el 50% de su producción a desarrollo de marca y 50% a maquilar a maquilar marcas extranjeras ok se empieza a generar ese mercado y luego con el impulso que traía lo del e-commerce y lo que venía y los chinos tienen muchos años pegándole muy duro al e-commerce pero pero no sabíamos aquí porque todo está en chino si hay una plataforma muy grande que es de Alibaba que se llama Taobao que es muy famosa hoy día la están haciendo internacional donde les hacían pequeñas tiendas a los chinos para que empezaran a comercializar y ya va trabajando muchísima gente abriendo esos canales de venta entra WeChat entran los pagos electrónicos pues hoy en día China ya da cuenta que los últimos 5 años ya es otra China que es totalmente 100% digitalizada tienen más de mil de un millón de cuentas de WeChat y de WePay o sea ahorita llegas a un pueblo así en medio de no sé de Gauzú o de alguna de esas provincias perdidas en el mundo y llegas y el güey que te vende las uvas y el agua viene afuera en la carretera y ya le pagas un código fuerte órale güey o sea ya es otra China gente que vive en cuevas y no te estoy mintiendo en cuevas te voy a mencionar el video ya no se ha subido o sea la gente así hace una cueva rompe el cerro y crea y ahí tiene su cocina y tiene su cama y tiene todo dentro de la cueva órale güey ese güey ese güey de la cueva tiene código QR en pagos digitales santa madre sí no 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 estamos estamos hablando de de años o sea digo acá nos faltan años pero la neta es que está chido porque también podemos nosotros ver hacia dónde va la pelotita y nosotros también acá prepararnos para ese futuro yo creo que eso es lo importante estar viendo para dónde va y cómo los chinos han ido evolucionando ahorita han tenido un crecimiento exponencial por el número de gente que está experimentando cosas nuevas como inteligencia artificial el hecho de que tenga 5 millones de chinos solo haciendo inteligencia artificial pues queda otra perspectiva claro y luego y fíjate lo interesante es cómo el gobierno chino dice ahorita a WeChat oye sabes que utilicen sus pagos digitales para probar y no van a pagar nadie impuestos ya después desmentes el 5% o el 10 o lo que quieras pero de entrada dejaron que se hicieran muchas pruebas y hoy en día ya existe el Remi digital el yuan digital o sea ya están haciendo pruebas gobierno con lana virtual como una criptomoneda pero el gobierno eso viene a cambiar todo o sea viene a cambiar ese o sea México yo creo que en 20 años todavía no vamos a tener ni el peso digital sube y ya están haciéndolo ok sí es una revolución increíble te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio estoy muy emocionado que en Utrox tenemos nuevos productos como tú sabes tengo un montón de proyectos pero también soy papá con Utrox he encontrado el balance para lograr lo que quiero en mi vida profesional pero también al final del día tener la suficiente energía para estar presente para los que amo te voy a dar un tip de cómo me los tomo yo en la mañana me tomo una cápsula de hack y una cápsula de hack sin cafeína para poder tomarme mi café me encanta el café y de esta forma no ando tan acelerado después de comer me tomo otra dosis igual o sea una y una de hack y una de hack sin cafeína para que no me dé el mal del puerco y poder andar productivo durante todo el día después ya como a las 6 de la tarde que le quiero bajar el ritmo ahí sí me tomo mi break la dosis completa dos cápsulas y me empiezo a relajar para terminar el día a gusto entra a nutrox.com y utiliza el cupón un millón al mes y te regalo un 20% descuento en tu primer compra definitivamente tenemos tenemos mucho digo por por donde lo veas no o sea mucho para donde hacia donde crecer pero también mucho que alcanzar cabrón si no pues si si nos podemos quedar muy pero muy atrás si yo creo que hay que aprenderle a los chinos y hay que aprenderle las cosas buenas hay que seguir los chavos que me dices tú oye estoy abriendo Shopify estoy desarrollando un producto nuevo yo les digo que hagan marcas propias para que ellos sean dueños de cierta forma del canal y que ya sabes que si si existe un cambio en el mercado por mano de obra barata a lo mejor Guatemala usted puede llevar tu marca y que todo lo que estés construyendo haya sido en tu sitio en tu marca en tu producto y es importante eso y a veces fíjate que a la gente a veces los chinos o les tenemos miedo a veces el hecho de de que te piden cantidades mínimas muy grandes para ponerte marca propia pero es un tema de negociación y siempre se los digo a los chavos emprendedores les digo a ver el chino te están pidiendo cinco mil no sé cinco mil fundas de celular para hacerte tu marca que te le ponga ahí a que le bajes no y le dices oye un dólar está bien dile que le pagas uno a veinte dile que la manita doscientas y te las venden ok así o paga dile cuánto te cuesta el molde si son preguntas bien sencillas que con el molde que a lo mejor le cuesta cincuenta dólares y al chino por ahorrarse el molde porque son bien centaveros nada más tú pagando el molde los cincuenta dólares o cincuenta dólares ya pudiste hacer diez veces menos producto o sea un diez por ciento es el hecho de que sepas que existe la opción que a veces no se nos ocurre lo que saben o sea todo es negociable y a veces es muy poco lo que les das es un candy o sea les das un candy donde se ganchan y ellos dicen ah ya le vendí el veinte por ciento más caro al producto pero a ti no te afecta nada si el producto te llega cuatro pesos más caro porque sabes que los andén 99 pesos son 199 entonces lo importante es saber y también entender de qué manera le puedes dar valor por ejemplo todo el tema de empaques en China es mucho más barato que el México entonces decir oye a ver si simplemente las cosas desarrollamos unas máquinas de corte de pelo y me impresionó mucho que llegué a la fábrica y tenían de un cliente español no un cliente americano una alcancía pero era un litro si esos de gasolina antiguos ajá y la máquina estaba ahí y de cuenta que cuando acabas de usarla se había de alcancía o sea bien bonito el diseño entonces yo le digo ¿y cuánto vale el empaque? me dijo 2 dólares y cuando me metí a ver la máquina no se vale 15 dólares o 20 pero cuando me metí a ver cuánto las vendía el americano la percepción de valor las vendía de 249 dólares decías es que te da una percepción de valor que estás comprando una maquinona con un empaque pregón que le costaba 2 dólares claro es el hecho de que entiendas que el empaque es muy barato en China y que le puedes dar una percepción de valor mucho más alto está bruto o sea eso y la marca son diferenciadores que todo el mundo te dice pero a veces no le ponemos no le ponemos como se llama atención pero es cuando tú lo haces no hay comparador o sea el hecho de que te diga no es que alguien hizo lo mismo si te traes lo mismo y pasa mucho en estos en los Airpods que trae la gente que son limitaciones a los Airpods los chinos los OEM que les llaman muchos de ellos no hay diferenciador y aunque le pongan marca no es el mismo producto pero hay cosas que si puedes hacer eso que le puedes cambiar desde el color desde poner la marca desde cambiar el molde muchísimas variaciones muy sencillas muy baratas y pueden hacer toda la diferenciación de la percepción de la verdad a huevo que chingón si no a mi me queda claro y no nada más o sea no nada más el hecho que es más barato de hecho en el live stream del miércoles hablé precisamente de ese tema de los empaques sino que hay cosas que de plano acá no se pueden hacer no hay nadie que las haga entonces ese tipo de cosas el empaque metálico en una forma acá bien chida acá no la hacen o sea no hay quien te lo haga no sé si es un tema de que no no tienen el conocimiento no sé si es un tema que no existe que no existe la maquinaria aquí wey no sé pero si hay cosas que de plano no se pueden hacer ahí te va el chino es muy flexible y el mexicano no somos muy rígidos tú llegas a una fábrica aquí en México y le dices oye sabes que quiero 500 de esos 500 de esos 500 de esos y no hacemos una 10 mil y el chino ha aprendido a ser muy flexible en eso y con esa flexibilidad él le ha generado mucho más venta y el mexicano dice no yo no puedo cuando a lo mejor sí podía pero no podía si pedía unas enchiladas de unas enchiladas que en vez de que sean de pollo que sean de queso wey se nos cierra el pinche mundo oye pero oye pero en China es lo mismo me da mucha risa ah con la comida si son así o qué no saben no pueden no puedes son muy cuadrados acuérdate que vienen de vienen de de un de un de un comunismo sí como un comunismo y antes de eso de emperadores y así cabrón entonces llegaba el McDonald's y le decía oye quiero una cheeseburger sin queso y luego decían no no es que no se puede entonces le decía bueno entonces pues quiero una cheeseburger y le hablaba el de alada y luego le hablaba el gerente y luego le hablaba casi que el subgerente y entrenías a cinco chinos y ya decía no no podemos bueno pues ya les pedía la burger y le quitaba esto ah es que no nos dejan ah bueno pues está bien o sea es algo que sí son cuadrados en esa parte pero en producción creo que se han vuelto muy muy listos a ser claro a ser flexibles sí pues como tú dices güey muy muy enfocados al business y en el business pues tienes que ceder a veces para lograr cerrar una negociación y eso yo creo que es parte del éxito que han tenido que han sabido hacer eso muy rápido a huevo oye güey bueno pues ahora sí traes antes te voy a dar otro comercial porque toda la raza que o sea ahí llevamos pues no sé llevo tres años escribiendo un libro ok que se llama no sé te voy a hacer llegar uno se llama comprar no comprar en China ya no está en China sí este lo escribí con la intención de que los chavos que quieran comprar cosas en China puedan tener un libro que les de realidad yo lo que hice separarlo en dos platico historias de éxito y fracaso que me pasaron a mí comprando o trabajando con los chinos y doy tips de cada una de las situaciones que me fueron que me fueron llevando a éxito o fracaso y en el segundo y en la segunda parte creo una metodología para que los chavos yo creo que el primer punto que no que la gente no piensa importar de China cualquier persona te lo puede hacer yo creo que lo complicado es decidir a qué me voy a traer de China más que cómo porque eso depende de tu línea de negocio y el hecho de que no sepas y que no existe una guía pues todo el mundo dice no pues qué me traigo y qué me traigo y esa indecisión no te permite traerte cosas de China y no haces ese business que estás pensando a huevo entonces toco de cuenta que ese es por ejemplo mi punto número uno de la metodología donde quiero guiarlos a decirles oye a ver cómo a través nosotros de China le decimos guanchi o sea cómo a través de tus relaciones de tus conocimientos puedes en realidad tener una ventaja competitiva o sea por cómo porque yo soy mejor o puedo vender mucho más que Pancho no pues a lo mejor yo soy a lo mejor más de termos que él ¿verdad? entonces es el primer paso y luego ya empezamos a ver cómo seleccionar proveedores cómo evaluarlos cómo definir qué proveedor con qué proveedor es trabajar y luego cómo todo lo que tienes que considerar si te quieres importar cualquier producto de China entonces ese es uno creo que de los mejores tips que han dado aquí güey ya está en Amazon y el lunes ya los tenemos en la página de MrChina pernambi.com chingoncísimo chingoncísimo sí sí güey ese o sea creo que eso es un gran una gran lección es el cómo es lo de menos güey eso es o sea lo de cifras güey pero el qué traerte ahí está el pedo y ahí es donde donde te puede ir la vida y no hacer nada te acaba la lana antes de que empezar güey y la verdad es que a veces no le ponemos o sea no es un tema de que no entendemos cuál es nuestro hándicap o a veces porque nadie te lo dice o sea no hay un ejercicio que puedas hacer entonces por eso en el libro lo consideré el punto número uno antes de porque todo mundo te dice te voy a entrar la vez pasada fue un curso y me dio mucha risa le dio mi esposa barra oye voy a ir a un curso de cómo importar de China y se ríe y me dice ¿cómo? ¿te dedicas a eso? y le dije sí voy a ver son los chavos que traen ese proyecto déjame quiero escucharlos quiero ver quiénes los dan porque en realidad porque yo sepa no hay muchas autoridades y hay mucha gente muy técnica pero esos chavos prometían que te ibas a poder traer de China cualquier cosa me dijo bueno pues esto es sábado haz lo que tú quieras oye pues ahí me tienes ahí ahí me costó 1200 pesos fue el curso y estaba muy padre el curso o sea me sorprendió mucho entonces me le acercó el chavo y le digo oye ¿tú has ido de China? y me dice no nunca he ido de China entonces me llamaba mucho la atención que habían creado un curso para traer de cosas de China pero yo creo que el punto del curso a mí lo que no me gustaba era que te enseñaban a traerte una novedad una novedad no puede construir un negocio no o sea el hecho de que no lo entiendan entonces los chavos se le enfoca y fíjate que importante China estaba muy padre pues cómo podías calcular los costos y todo lo que tenía pero en realidad si nos vamos más a fondo de decir oye queremos construir negocios de un día tipo los pulpos reversibles pues sí también es un tiro se venden ahorita pero en dos meses ya nadie se acuerda de esos pulpos reversibles oye los spinners pues eso duraron tres, cuatro meses pero después todo el mundo subió a los spinners son tendencias que no tienen o sea no construyen nada y yo creo que hay donde donde yo veía como que les faltaban y es donde más o menos en el libro pongo cosas que puedan construir sobre algo un poquito mucho mejor y que no sean nada más una tendencia de estar buscando productos novedosos productos novedosos si quieres productos novedosos pues mejor ya búscalos aquí te va a salir más barato y es más rápido y todo exactamente sí pues es más o menos el mismo el mismo trip de los de los dropshippers o sea que todo su modelo está basado en precisamente bueno la mayoría no quiero decir no quiero generalizar tampoco pero la mayoría están basados en productos productos de novedad que lo que no te dicen es que una vez que desplazas o que vendes ese producto de novedad tienes que empezar otra vez de cero porque ese producto ya no existe o ya pasó de moda a la persona posiblemente ya le quedaste mal porque le entregaste bien tarde o la calidad no era la esperada entonces tu base de datos no sirve más que para nada tienes que empezar otra vez y eso y ese empezar y ese tiempo cuesta y nadie te dice de esos costos relacionados al hacer dropshipping o vender productos de novedad a menos que te conviertes en una tienda de novedades pues todavía pero yo yo tampoco soy de esos pero como quieras los chavos lo que no entienden en eso y lo pongo en el libro porque es bien importante mencionarlo el customer acquisition o sea el CAC es importantísimo y la raza dice no es que vendo a compro uno y vendo a 10 y un chino les entrega pero cuánto te va a costar traer ese güey y no lo ponen en el cálculo o sea a veces te cuesta más comprar ese pelado a que venga a tu sitio que lo que te cuesta el producto y lo que te vas a ganar pero no te das cuenta o sea eso yo creo que es algo que el costo adquisición de clientes lo tienen que considerar y cuando es por novedad pues siempre son nuevos y siempre son nuevos no es como que el lifetime value de un cliente lo puedes aprovechar el valor de ese cliente a través del tiempo no porque si es de novedad está bien pero si es alguien que está nichado no te va a comprar otra vez de acuerdo completamente completamente de acuerdo oye pues ahora sí ya suéltala ya suéltala pensando en toda esta problemática que existe hoy en día todos los días pues hay todo el mundo en Instagram y ahí Raúl fíjate que tengo un problema en aduanas oye Raúl tengo un problema porque el producto requería un padrón especial oye no coincide lo que me envió el chino con lo que pedí y como que he visto mucha gente complicándose en China cuando hay mucho producto hoy en día a nivel nacional que se puede vender hasta el mismo precio que los chinos y hoy en día nos creamos la primera plataforma B2B para emprendedores yo le llamo B2B y B2E Business Entrepreneurs para los emprendedores que quieren comprar producto decir oye me quiero comprar una caja de producto para yo estar vendiendo audífonos pues ya está en México lo que queremos es convertir estamos creando el Alibaba de Latinoamérica y lo hicimos a través de boitas.com o sea la plataforma de las oportunidades se llama y la intención es poder darte el mismo precio que los chinos aquí en México y que te puedas seguir ganando dinero y que en tres días esté en la puerta de tu casa que sea seguro que puedas tener productos de licencia que con China en vez de andar comprando piratería puedas tener producto de licencia y que lo puedas comercializar el dar acceso al tipo de cosas creo que es mucho más rentable que todo lo que puede conllevar para cualquier producto de China que te robe y que te pase muy chistoso porque yo siempre fomento compra en China pero creo que hoy en día hay mucho un producto hoy en día local que podemos vender y que podemos comprar y que podemos probar mercados yo quiero sacar una MVP quiero arrancar un negocio de cámaras oye pues a lo mejor en boitas.com compras los tripies los pruebas ves si sí compras si sí hace sentido y si no pues ya se quedas con 50 tripies que puedes regalar hasta Navidad pero el hecho que tengas una cantidad mínima muy chica y que lo puedas te permita probar los mercados creo que eso creo que es importantísimo a huevo entonces para entender es una plataforma de productos traídos de China pero que ya están acá son productos de todo el mundo es producto que ya está de todo el mundo que ya está en México tenemos producto ahorita la verdad es que nos hemos dado todavía no tenemos la capacidad de estar subiendo todo lo que nos llega es increíble pero ya vamos a subir productos de la NFL a precios de remate productos ya tenemos productos de Disney ya tenemos productos de Star Wars ya tenemos productos de Cars ya tenemos productos de Nickelodeon ya tenemos o sea tenemos desde juguetes somos una plataforma multicategoría donde cada vez estamos agregando productos nuevos empezamos con 100 productos hace hace como 3 meses no hace 5 meses y hoy en día ya tenemos casi 2 mil y la idea es tener 10 mil en 3 meses estamos construyendo una plataforma donde vas a poder comprar aquí localmente y entre días va a llegar a la puerta de tu casa y no va a estar ninguna broca y eso y fíjate que el enfoque el cliente que quiere vender en línea hoy en día tú sabes que cada vez se regula más la parte de línea donde los productos que te exigen es que ya traigan IVA que el producto o sea lo que estás ofertando sea que sea justo para el consumidor y a veces no lo consideramos o sea por ejemplo yo lo veo mucho hoy en día con Mercado Libre que ahora te retienen si no estás dado de alta si te ha tocado o no si no estás dado de alta como persona físico persona moral te retienen impuestos entonces eso está creando una una formalización o una revolución en cómo esta gente va a tener que pues que todo el mundo que vendemos en Mercado Libre lo tenemos que regularizar entonces aquí en China lo que hacemos en boitas.com es que ya incluye IVA ya tienes factura y ya puedes vender tu producto compras a mayor y vendes a menos de donde ganas una y es lo que estamos tratando de fomentar qué chingón güey y digo yo sé que probablemente es muy variable pero seguramente el o sea el comprar ahí me da un cierto margen sobre el precio de venta porque me dijiste que son precios de remate ¿tienes algún así aprox? es que hay cosas como te digo por ejemplo unos unos llaveros de Star Wars licencia original tú nos puedes comprar boitas.com a 21 pesos y lo puedes vender a 99 pesos en Mercado Libre de everyday de licencia original no tienes que andar teniendo piratería o sea hay cosas que puedes que puedes sacarle mucho margen hay otras cosas que son menos por ejemplo ahorita nos llegaron perfiles de acero para la construcción de viviendas oye pues a lo mejor esos como es un comodito tienes un 10% pero al volumen que llega puedes ganar mucha lana y en los niveles que en esa industria en específico se manejan pero hay de todo hay gente que le saca el triple por ejemplo ahorita en un día en los cuartos les digo muchas calaveritas para pintar y le ponían tres veces el precio la gente las compraba creo que en 28 pesos y las vendían en 70 entonces se vendieron muy bien 70 de margen con 70 pesos o sea 70% 200% madres salían 70 pesos y ahorita lo que estamos usando hacer es como tu empresario pequeño emprendedor dueño de local gente que anda buscando esas oportunidades de compra como te conectamos con esas oportunidades que nos llegan a nosotros de oferta hoy en día ahorita estamos por lanzar la otra semana Pointas Connect que significa es que queremos saber que es lo que te interesaría comprar para que en el momento que llegue pum seas el primero que reciba eso nos interesa mucho que si tú estás buscando algo en específico es que todos los días es increíble pero nos llegan cosas ahí en tierno llegaron balones de adidas originales a lo mejor si tú estás en el deporte y te gusta el fútbol y tienes el canal de venta pues son adidas que si valen 500 pesos y te estoy dando 200 pues tienes una oportunidad muy buena para hacer para doblar tu lana y que de otra forma es imposible que adidas te los venda a ti entonces en acercar a las marcas también a que la gente pueda revenderlo y pueda hacer dinero creo que es lo que estamos tratando de construir aquí oye ¿por qué se llama boitas boitas.com con B de burro boitas.com como que ya les dejo el enlace aquí en la descripción del episodio pero ¿por qué se llama boitas? fíjate que yo llevo 15 años comprando dominios me encanta comprar dominios y siempre los compro con la intención de que voy a construir en ellos o sea nunca para vender o comprar o sea siempre después ¿qué puedo hacer en ellos? ¿qué puedo construir? y siempre compro y tengo no sé 100 y me gustó mucho el dominio porque eran 6 letras no significaba nada en ningún idioma se pronunciaba igual en inglés en español y en chino y era muy fácil de que te acordaras boitas.com entonces no le había encontrado el proyecto adecuado y hoy en día que estamos construyendo esta plataforma cada vez siento que el nombre era el adecuado porque queremos hacernos el Alibaba de Latinoamérica o sea el hecho de que pueda entrar a Chile que pueda entrar a Estados Unidos que pueda entrar a Argentina que pueda entrar a todos los países hace mucho sentido pues tener un nombre muy genérico que no signifique nada y que se convierta en oportunidad que significa oportunidad lo que quiero a huevo o sea tú le vas a dar ese significado una vez tengo un amigo de Guinea Ecuatorial que me dijo que significaba en Guinea Ecuatorial prosperidad quizás sea verdad o sea mentira pero bueno dije me lo voy a poner y por eso me puse mi gatito sí vi que está el gatito este de la prosperidad ¿sabes de dónde es el gato o no? pues o sea yo lo he visto en un chingo de lugares así chinos que es este que mueve la manita pero no sé de dónde salió ¿no es chino? ¿no es chino? no ¿de dónde es? es japonés ok está bien curioso porque todo mundo relacionamos al gato con China y es un gato de la buena suerte de la fortuna y todo y los chinos lo apropiaron lo adoptaron como propio y como los chinos creen mucho en ese tipo de cosas por eso todos los lugares chinos es bienvenido que te deseo prosperidad entonces es lo que le decíamos nosotros a todos los emprendedores y a todos queremos que pues crear más alianzas y generar más prosperidad a huevo oye pues que chingón güey la neta que me acuerdo que me platicaste este proyecto como una idea hace no mucho o sea fue este año fue pre-covid ¿no? en marzo lo arrancamos formalmente y yo creo que en febrero estuve contigo platicando sí que teníamos 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 tres opciones ¿te acuerdas? sí que eran tres vertientes muy interesantes una que era venderle hacer la primera plataforma en chino para venderle productos mexicanos a los chinos que estaban muy interesantes dos fraccionar contenedores y pedidos de China hacia México con la intención de que cualquier emprendedor pudiera aprovechar la economía de escala y pudiera tener acceso a comprar poco producto a un precio competitivo y tres era vender producto que ya estuviera aquí importado aquí localmente y fíjate que decimos por el producto de aquí para generar más oportunidades más rápido la gente quiere rápido no quiere broncas no quiere batallar y creo que hoy en día lo estamos logrando chingoncísimo cabrón con madre me da gusto que se haya convertido una realidad muy rápido y la neta es que de verdad deseo así con todo mi pinche corazón que si se convierte en el Alibaba latinoamericano porque se necesita o sea me queda claro que se necesita y los otros dos proyectos pues al rato o sea al ratito los hacemos no hay pedo oye cabrón muchísimas gracias wey neta muchas gracias por tu tiempo yo sé que andas atareado con esto y con otras cosas muchísimas gracias por tomarte el tiempo y venir a compartir aquí esto espero que de aquí alguna persona o muchas personas se animen ya sea a través de vueltas o animarse a traer algo de China por cualquiera de las dos pero pues muchas gracias no hombre muchísimas gracias a ti por invitarme y ya sabes que me pueden seguir en las redes sociales en MrChinapreneur a huevo estoy como arroba MrChinapreneur o me pueden meterse a mi página triple o luego MrChinapreneur.com y de ahí encuentran todos los ahí comparto mucho ya estoy hasta en TikTok compartiendo consejos y todo y que hay que aprovechar de las experiencias que vamos acumulando nosotros para que aprendan los jóvenes de acuerdo compadre de acuerdo te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias muchas gracias compadre de verdad y pues a ti que escuchaste o viste este episodio ya ves no hay pretextos ahora sí ahora sí neta a ver tienes pretexto todavía ya viste que puede estar cosas de China ya viste que hay cosas de todo el mundo muchas de China ya puestas aquí en México boitas.com no hay pretexto hoy puedes dar el primer pasito empieza tu tienda en línea para allá va todo ya vimos o sea ya aquí nos contó Raúl allá ya andan me vi un documental donde hasta los limosneros cuando te cobran con pinche código QR entonces ya va para allá todo y a ti todavía te da miedo entrar en el digital ya no hay pretextos empieza hoy y nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias!